Mira el cielo Ves tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba Hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Uy, supe y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Uy, supe y vuela Monta en una estrella Pero enganchate Escondido Como un animal herido Esperando su final Nadie supo Despertar su corazón Se durmió Se durmió Uy, supe y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Uy, supe y vuela Monta en una estrella Pero enganchate Real Supe y vuela Tua 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 ¡Tororor! ¡Tororor!